Here comes the money Here we go, money talk Here comes the money Money, money, money Dala, dala Dala, dala Ching, ching, bling, bling ¿Cómo va la vida? Va bien, ¿no? Yo me he gastado muchos dineros ahora mismo Pero me va bien Vamos a abrir el primer sobre porque ya hay ganas Kun Agüero nos va a dar Algo grande Bueno, está bien, no vamos a llorar Pero, coño, me he venido arriba Esto de que te pongan las cosas así Pipin, 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 te emocionan, ¿eh? Vamos a por el segundo Griezmann, confío en ti Vamos ¿Nos va a dar algo? ¿Sí? 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 No, no, no MCD de plata inglés, no vale para nada Poquetino, todo para aquí Aquí no se descarta nada Tercer sobre Quiero, quiero Jugadorazo Esto no, hombre, esto no, esto no Uno brillante, por favor Por favor Brillantito Brillantito 87 de media Yo que sé Jugador Olich Pero ¿por qué me ponen el de mierda antes que el de reluciente? ¿Vale? Que es de más media Pero yo quiero ver algo reluciente de inicio Quiero, quiero máximo apoyo en este vídeo Quiero muchos likes Porque me he dejado el partner Me he dejado el partner Y aquí, mirad Aquí No lo parece, pero tengo sangre Tú no lo ves Pero yo la noto Me han metido una puñal a estos DEA Son muy caros los FIFA Points Así que vamos allá A ver si nos dan algo bueno Que estoy muy... TC Alemán Alemán ¿Qué es esto? Mario Gómez Con 40 años ya Que no me sirve de nada Pero darme algo... ¿Y tú qué miras? Va a salir algo bueno Va a salir algo bueno Lo sé yo Tú lo sabes Lo sabemos Aquí está Morales Por fin Algo bueno Morales Sí Tiene... Tiene... No, no, no tiene nada Vaya mierda de sobre, tío Es que soy muy exigente Vamos a conformarnos con jugadores Normales Quiero un jugador de 80 de media A ver si así funciona Sabes la táctica La táctica De que de 80 y me das de 89 ¡Oh! 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 Sirva Silva ¡Sí! ¡Vamos! Me gusta Me gusta Me gusta Me encanta ¡Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¡Silva? ¿Cuánto vales? ¡Oh! ¡Setenta! ¡Sesenta mil! Yo pensaba que eran setenta Bueno, bueno, no está mal, sesenta mil monedas ¡No! ¡Ojo, ahí empujo! ¡Me encanta! No lo voy a vender, lo quiero probar, pero seguramente Al final lo venda, o no, ¿quién sabe? No sé, pero Silva ¡Uh, uh, uh! Esta táctica ha molado, ¿eh? ¡Ea, dame uno de ochenta y uno de media! Dame uno de noventa ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué mierda qué es? No nos vamos a quejar, que nos ha tocado Silva No miro, no miro, no quiero ver No quiero ver a ese Cristiano Is No quiero ver a Cristiano Is que me vas a dar Dame uno, ¿me la ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Bueno Bueno, y este Bueno Dos sobres más, sí, voy a hacer dos más Porque Silva ya, con este Silva ya El vídeo está completo Pero si me das a Ronaldo, mejor Último sobre Se viene lo grande Apartaos, apartaos Apartaos, que se viene algo muy grande Está un grande Vale, vale ¡Cortalo! ¡No! Quería de Gea, español de Gea No nos vamos así Ahora sí, último Último sobre Chavales Espero que os haya gustado Quiero un like en este vídeo Por ese Silva Quiero ver muchos likes Para traeros más Pac Openings Comentar abajo ¿Qué? Albioles os ha tocado ¡Vaya mierda, tío! ¡Un saludo, chavales! ¡Uh! Y nos vemos No, no, otro no Antes de irme Quiero enseñaros Mi equipo ¿Qué os parece? Jackson Rodrigo Coque Cobasi ¿Cómo se llama? Bueno, no sé Este es muy bueno Equipazo de la BBVA, eh BBVA BBVA ¿Vale? Venga Adiós Viva Silva ¡Ja, ja!